Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo desactivar el asistente de voz del botón encendido en OKTLWP35. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego en Ajustes buscamos la pestaña Sistema, la penúltima de la lista. Luego de aquí seleccionamos la tercera opción Gestos y pulsamos la opción Mantener pulsado el botón de encendido. Y aquí, en vez de Asistente Digital, marcamos Menú de encendido y bueno, y salimos de aquí. Y ahora al mantener presente el botón de encendido, abre el menú apagado y no al asistente. Muchas gracias por ver el video. Tendré comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.